Con la música como uno de sus ejes fundamentales y después de un año explosivo en eventos corporativos, el primer resort 5 estrellas de las sierras de Córdoba se prepara para una muy buena temporada. De eso hablamos esta noche en Economix. Octubre y noviembre fueron prácticamente como enero y febrero, bueno, meses muy fuertes, donde prácticamente todas las empresas líderes en todos los sectores de la Argentina, de la economía, pasaron e hicieron eventos acá. Economix con Roxana Acoto